Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Castillo. Bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque no es un video cualquiera. No vamos a ir a comer algo nuevo, tampoco vamos a ir a conocer algún lugar, ni le vamos a hacer ninguna broma a nadie. Este video es muy especial para mí porque les tengo una gran, gran sorpresa. Hace aproximadamente un año y medio comenzamos esta aventura. Y digo comenzamos porque los creadores de contenido no seríamos esta familia tan grande de no ser por ustedes. Lo que comenzó como un sueño hoy es una realidad. Y estoy muy contenta de anunciarles que ya somos 10 millones. Ha sido un largo camino recorrido y estoy muy, muy agradecida con todos ustedes por hacer posible estos 10 millones. Hemos viajado por todo el país, hemos conocido gente increíble. Y todo esto es gracias a ustedes y al maravilloso equipo que me rodea. Quiero agradecer a mi staff, a mi productor, a mis camarógrafos y obviamente a todos ustedes que hacen cada uno de estos videos especiales. Yo trabajo todos los días para llevarles el mejor contenido y realmente lo hago con mucho amor. Quiero que mi voz les transmita algo, quiero que aprendan, quiero que viajen. Quiero que vean lo que mis ojos ven a través de las cámaras. Recuerden que ningún sueño es pequeño. Recuerden que de los sueños nacen grandes realidades. Yo era una niña que soñaba con ser famosa, con ser conocida. Y el día de hoy estoy aquí frente a 10 millones de personas que me ven todos los días. Realmente no creí que esto fuera a suceder y sucedió demasiado rápido. Así que estoy agradecida con todos ustedes. Y recuerden, luchen por sus sueños, hagan lo que realmente los hace felices. No importa lo que sea, no importa lo que las personas les digan. No importa cuántas trabas te ponga la vida. Lo importante es creer en ti, en tus sueños y en que todo es posible. Es por eso que el día de hoy les quiero agradecer estos 10 millones, esta gran familia. Y no solamente con este video de agradecimiento. No, 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 no. Si no, también tengo una sorpresa para todos ustedes que me están viendo. Sí, para ti que me estás viendo. Tengo tres paquetes sorpresas para mandárselos directo a sus casas. ¿Pero qué tienen los paquetes? Pues son sorpresa. Para estas tres personas afortunadas que se lo lleven, va a llegar una cajita muy bonita a su hogar. Con un contenido especialmente para ustedes, hecho con muchísimo, con muchísimo amor. ¿Y qué tienes que hacer para ganártelo? Un contenido muy sencillo. Comparte este video, ve a seguirme a mi Instagram y envíame la captura de que ya lo compartiste. Y así de fácil estarás participando por uno de estos tres paquetes especiales. En agradecimiento a todos ustedes por llegar a los 10 millones. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias Badabun, gracias a la gente, gracias a mi familia y gracias a todo mi equipo. Los quiero mucho, les mando un beso enorme. No dejen de soñar. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.